¡Yujú! Estamos en Toys R Us en Paramus Nueva Jersey. Estoy muy emocionada porque me encantan los juguetes. Mirad quién está aquí. Es la jirafa Joffrey. Bueno, vale, no es el verdadero Joffrey, es solo un peluche gigante. Pero ¿imagináis que el verdadero Joffrey estuviera aquí? ¡Sería increíble! Si estuviera aquí, le preguntaría cuál es el juguete más guay de toda la tienda y así vería cómo de largo es su cuello. ¡Ay, me encantaría conocerlo algún día! ¡Ah! ¡Jeffrey, estás aquí! ¡Madre mía! Tengo muchas preguntas que hacerte, pero lo primero es lo primero. ¿Cuál es el juguete más chulo? ¿Qué es esto? ¡Oh, un tesoro! ¿Y qué hay dentro? ¡Monedas de oro brillantes! ¡Estupendo! Definitivamente me las llevo. ¿Dónde está la caja registradora? ¡Vale, vamos allá! Ya hemos llegado a la caja registradora y me voy a llevar este tesoro conmigo. Pero primero tiene que venir alguien a ayudarme. ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¡Oh, hola, Elise Parkels! ¡Hola, señor pirata! ¿Qué haces tú por aquí? ¡Qué pregunta es esa! A los piratas nos encanta Toysarás. ¡Hay muchas cosas brillantes por aquí! Y si hay algo que nos encanta a los piratas, son las cosas brillantes. ¡Es verdad, señor pirata! Y hablando de cosas brillantes, me quiero llevar este juguete. ¡Es mi tesoro! ¿Qué? ¿Dónde lo has encontrado? ¡Es mi tesoro pirata! Nadie se lleva mi tesoro pirata a no ser que llegue a lo alto del medidor de diversión. ¡No te molestes en intentarlo, Elise Parkels! ¡Nunca nadie ha llegado a lo alto del medidor! ¡No hay tesoro para ti hoy! ¡Genial! El pirata vuelve a tramar algún plan malvado de los suyos, ¿verdad? Si hay algún experto en pasárselo bien, ¡es Jeffrey! ¡Jeffrey, guíame! ¡Mirad a quién me ha encontrado! ¡Es Emmet, de la película de Lego! ¡Entonces es que estamos en la sección de Lego! ¡Oh, mirad allí! ¡Oh, jeje! ¡Hay muchos juguetes de Lego! ¡De Star Wars, Vengadores, Batman e incluso Minecraft! ¡Oh, mirad por aquí! ¡Jeje! ¡Incluso puedes construir tu propio Lego! ¡Esto me da una idea genial y divertida! Voy a construir algunos amigos para mi amigo Emmet. ¡Oh, voy a necesitar esta pieza, la rosa, la negra... Necesito muchas piezas para hacer este! ¡Ya estoy ultimando los detalles! ¡Tachán! ¡He hecho a Wildstyle y a Uniquity! ¡Mira a Emmet! ¡Hola, señor tiburón! ¡Pero tú eres papá tiburón o bebé tiburón! ¡Tiburón pirata tuturú, tiburón pirata tuturú! ¡Es mi Garfio! ¡No te lo puedes comer! ¡Señor pirata, señor pirata! ¡Aquí estás! ¡Adivina lo que he hecho! ¡Hemos hecho muñecos de Lego para Emmet! ¡Y mira, tengo a Uniquity y a Wildstyle y has sido divertidísimo! ¡Jeje! ¡Oh, recuerdo cuando era un mini pirata y Lego era mi juguete preferido! ¡Jeje! Y me pasaba el día construyendo tesoros pirata de Lego. ¡Ojalá siguiera siendo un bebé pirata! ¡Jeje! Y tuviera mi biberón pirata, mi parche pequeñito y mis pañales pirata. Era muy divertido. Y hablando de diversión, me lo he pasado genial en la sección de Lego. Vamos a ver qué tiene que decir el medidor. Ni siquiera te has acercado el Sparkles. Hay una cosa que se me ha olvidado decirte. Para llegar a lo más alto del medidor, tienes que hacer todas las cosas divertidas de Toys R Us. Hay tantas cosas por hacer que no podrás hacerlas en un solo día. ¡Seguro que podemos! Jeffrey me ha dado una lista de cosas que podemos hacer. Hay que empezar ya. ¿Qué es lo primero? ¡Oh, disparadores! ¡Vamos allá! Si hay unos juguetes divertidos, esos son los de Nerf. Y en Toys R Us hay una sección entera. ¡Mirad cuántos disparadores! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mirad! Hay una carta y es del señor pirata. Dice... Lo siento, Eli, te seré sincero. Nunca tendrás mi tesoro pirata. A no ser que quieras probar el disparador y acertar a las cinco dianas. ¿Pero y qué significa? ¡Oh, mirad! ¡Esto es una diana! Si acertamos en los cinco círculos, podríamos llegar a lo alto del medidor. Pero espera, la nota continúa. Posdata, se me olvidaba decirte que debes llevar puesto mi parche pirata y mi garfio cuando dispares. Buena suerte, Eli Sparkles, porque la necesitarás. ¡Genial! El pirata dice que me tengo que poner un garfio y un parche. Así esto va a ser muy complicado. ¡Oh, no! ¡Chicos y chicas, esto va a ser mucho más difícil de lo que pensaba en un principio! ¡Deseadme suerte! ¡Sí! 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 ¡Y el último tiro! ¡Sí! ¡Lo conseguimos, chicos! Acertamos las cinco dianas e incluso llevando puesto un parche en el ojo. ¡Oh, tenemos que comprobar si ya hemos llegado a lo alto del medidor! ¡Oh, aún no hemos llegado a lo alto! Pero estoy segura de que aún quedan muchas cosas divertidas por hacer. ¿Qué? ¡El Eli Sparkles se lo está pasando demasiado bien en Toys R Us! ¡Ya casi ha llegado a la cima! ¡Y si llega a lo alto del medidor, se quedará con mi tesoro! ¡Piensa pirata! ¡Tengo que detenerla! ¡Piensa pirata! ¡Piensa pirata! ¡Demicida! ¡Hasta qui ven! ¡Adiós! ¡Los av 000 $10! ¡Ó! ¡Gracias! 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 ¿Estabas durmiendo? ¿Te he despertado? ¿Aún sigues aquí, Alice Parkels? Llevo todo el día persiguiéndote por la tienda y ahora tengo mucho sueño. ¿No descansas nunca? ¡No! ¡No me canso nunca! ¡Y menos en Toys R Us! ¡Es mi tienda preferida! ¡Por cierto! ¡Vamos a mirar el medidor! ¡Creo que me estoy acercando ya! ¡No te hagas ilusiones, Eli! ¡Nadie ha llegado nunca a la cima! ¡Sí! ¡Lo conseguimos, chicos! ¡Llegamos a lo alto del medidor! ¡Así que nos quedamos el tesoro! ¡Buen trabajo! ¡Has llegado a la cima del medidor y ahora te llevas mi tesoro! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Pero no estés triste, señor pirata! ¡Mira lo que se ha encontrado Jeffrey mientras iba andando por Toys R Us! ¡Un regalo especial solo para ti! ¡Que seguro que le encantan todos los piratas! ¡Un juguete para mí! ¡Es el mejor regalo que he recibido nunca! ¡Normalmente tengo que llevar mi propio tesoro y mi propio mapa del tesoro! ¡Estoy tan feliz que creo que voy a hacer un baile pirata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!